¿Qué le pasa al delfín? ¿Sabe nadar? Claro, está en el agua. ¿No puede respirar? ¿Y qué hace para respirar? No, debajo del agua no puede respirar. ¿Y qué hace? No sé. ¿Qué hace? ¿Le han hecho a sus amiguitos qué le han hecho? Un snorkel. Un snorkel. ¿Y ahora qué pasa? ¿Puede nadar? Puedo nadar. ¿Puedo nadar? A ver, ¿dónde está el delfín? Está ahí. ¿Y qué hace? Cero. 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 ¿No me diga así? Cero. Vaya. Y al final, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Miguel? Bien. Ya está, es la última página. Ya está.